Con la entrega de unas bolsas de pan el Ejército Nacional ha llegado al sector de Libardo Alonso con el objetivo de ayudar a la comunidad en este tiempo de crisis y además de esto de concientizar a la gente el valor de estar en casa. Gracias a la respuesta positiva de la empresa privada y la empresa pública pudimos elaborar 15 mil panes que venimos a entregar en 600 bolsas a estas familias que tanto lo necesitan. Como parte del compromiso como tenemos de Ejército Nacional en apoyo y seguridad de nuestra población civil. Bueno, se ha visto también mucha necesidad por parte de la comunidad. Muchísima, muchísima. Esto es un barrio que necesita porque es un barrio donde uno percibe que la gente vive del día a día y por la situación de esta pandemia pues se han limitado sus ingresos y esto genera pues situaciones conflictivas y situaciones muy difíciles para cada una de las familias. El Ejército Nacional está buscando el apoyo del gobierno municipal para poder llegar a más familias de la ciudad con esta ayuda oportuna.